El gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, inauguró el parador turístico Santo Tomás Jalieza, cuya inversión fue de un millón y medio de pesos, con el cual se pretende impulsar la economía de esta comunidad. En este evento, el presidente municipal Claudio Gómez Jiménez agradeció la presencia del gobernador del estado de Oaxaca, así como la asistencia de la directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga Delgado. Que los pueblos indígenas somos inmensamente agradecidos y por eso, a pesar de todas las necesidades que nos faltan por cubrir, a nombre de estas poblaciones indígenas que conservan sus raíces, ciudadano gobernador, contadora Nubia Mayorga, reciban un cordial saludo y un sincero agradecimiento a todos los que están en el presidio, que de muchas maneras han apoyado a nuestras comunidades. El gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, resaltó que con estos proyectos y eventos se genera una gran cantidad de empleos y la posibilidad de reactivar la economía del estado, y recalcó que la producción artesanal es una de las manifestaciones más reconocidas a nivel internacional. Con la inauguración de este espléndido espacio, este lugar donde a partir de los próximos días o ya está en funcionamiento este parador turístico que va a permitir generar empleo y la posibilidad de reactivar la economía de este municipio de Jalitz. A mí me da mucho gusto, señora directora que nos acompaña acá, saber que su presencia es la muestra de esta relación institucional de trabajo entre el gobierno de la república que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, el gobierno del estado y las autoridades municipales. Sea usted bienvenida siempre a nuestro estado. Por su parte, la artesana Abigail Mendoza Antonio expresó su agradecimiento por el programa del mejoramiento para la producción indígena e invitó a todas las personas para que asistan al parador y de esa manera puedan conocer la variedad de productos de esta entidad. Claro que sí, el día que gusten estamos todos los días para atenderlos de 9 de la mañana a 6 de la tarde, entonces a cualquier hora que gusten. Además es un espacio muy bonito porque pues tiene la vista todo lo que es la naturaleza, el campo, entonces pueden venir a pasear aunque sea y conozcan el lugar. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión informó Daniel Coronado.